hola hola amigos contáneos por aquí quiero hacer un corto vídeo una pregunta que me hizo un un suscriptor edur dice puedes hacer un vídeo tutorial de cómo llenar los datos que en la última casilla de pago me sale error bueno si para los que quieren actualizar los datos voy a darles esta indicación que a lo que ingresan con el usuario y contraseña a la página de payments payments telexcript line van a ingresar verdad aquí van a salir más datos pero yo las oculte por por cuestiones de seguridad y siempre va a salir en inglés ustedes le van a dar en si quieren inglés o quieren cambiar la español aquí dice ingresar cambio cambio de pago cambiar la información de contacto entonces si quieren cambiar la forma de pago entonces le dan aquí donde dice cambiar pago o le dan o si es que no saben cómo llenar le dan donde dice consigue ayuda y aquí te va dando las ayudas las guías sí aquí tienen las guías actualización de correo de trono que igual tiene aquí las guías reclamar subsidio o rechazo aquí tienen las guías ya o también entrando directo aquí y aquí vas a llenar los datos pero si tampoco sabes aquí se consigue ayuda y aquí te indica todo y dice y si quieres un ejemplo aquí tienes un ejemplo y aquí tienes aquí tienes el casillero 1 que tendrías que llenar verdad vamos a salir esto casillero 1 le llenaría aquí los datos los nombres tal como te indica aquí el casillero 2 tendríamos que buscar el 2 porque aquí se salta el 3 el 2 el 2 el 2 creo que bueno eso como es contraseña obviamente no va a estar aquí en este ejemplo eso ya lo tienes tú el 3 aquí está así como está aquí hizo nombre completo ya así como está aquí indicando los numerales los casilleros eso podrían hacer para llenar si no tienen si no saben cómo hacerlo o también como digo aquí se consigo consigo ayuda y aquí te dan las guías en inglés español y portugués eso sería todos mis amigos como dije un vídeo corto para una pequeña guía de cómo completar los datos lo que es de mi parte yo no voy a mover nada eso para que no tener detrasos ni nada bueno dios les bendiga y ya saben suscríbanse y si es de utilidad este vídeo compartan bendiciones